Amigos, hacemos un paréntesis en esta información, nos trasladamos al poliedro de Caracas. Importante información a esta hora. Adelante. Gracias por el pase, compañero. Los estudios nos encontramos en el extremo suroeste de la ciudad de Caracas con el inicio del gobierno de calle. Un mediodía a toda Venezuela. Estamos aquí en las instalaciones del poliedro de Caracas. Luego de la primera parte del taller de introducción a esta jornada especial de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Estábamos leyendo algunas orientaciones. Está la lluvia cerca, ya venteando de norte a sur. Estábamos leyendo algunas orientaciones recordando cómo nació este plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor que hoy arranca en una nueva etapa. Aquí estamos el Consejo de Ministros y Ministras de la República Bolivariana de Venezuela con los compañeros del alto mando militar, invitados especiales como el alcalde Jorge Rodríguez y la jefa de gobierno, Jaqueline Faría, y el licenciado Ernesto Villegas que han estado en el centro de la planificación del arranque de la nueva etapa. Yo quiero agradecer todo el esfuerzo que han hecho Jorge Rodríguez, Ernesto Villegas, Jaqueline Faría para aportar su experiencia en todas las comunidades de Caracas. Y con la metodología que estamos perfeccionando nos va a permitir acelerar este plan que como lo veíamos ahora es uno de los planes que nuestro comandante soñó verdaderamente. Y lo primero que yo quiero decir antes de arrancar directamente Barrio Adentro. Bueno, estábamos revisando un pensamiento, bueno, en el aló presidente de Montepiedad, el 359 del 30 de mayo del 2010. El comandante Chávez decía allí, ¿no?, lanzando las primeras ideas del barrio nuevo, barrio tricolor, decía el comandante. Yo una vez tuve como un sueño, yo empecé a ver esto tricolor, se refería a todo el 23 de enero. Porque desde allá de la ventana, quiere decir de la ventana del Palacio de Miraflores, tú ves allá el helipuerto, ¿verdad? ¿Ves la bandera? Bueno, desde aquel techo, yo con frecuencia más o menos miro para acá. Yo me la pasaba por aquí, rumbo allá a los bloques, cuando era cadete y cuando era oficial. Y entonces, un día soñé que veía todo tricolor, como una gran bandera. Y entonces llamé a Diosdado, por ahí está Diosdado, y le dije, ya tengo una nueva idea, dice el comandante Chávez, 30 de mayo del 2010. Tengo una nueva idea, barrio tricolor. Después ellos le pusieron barrio nuevo, pero yo me resistí. Y dije, bueno, está bien, barrio nuevo, barrio tricolor. Fue la primera vez que el comandante Chávez habló de estos conceptos del barrio tricolor como un sueño que él comenzó a dibujar, que siempre tuvo, que fue incorporar todas las comunidades populares excluidas históricamente durante 100 años en las ciudades principales del país, incorporarlas a la vida, a la ciudad. Luego, el mismo 30 de mayo, en el mismo Aló Presidente, dice, lo único que yo siempre pido es que no olvidemos el amarillo. Estaba hablando de los colores, de la estética, ¿no? De la visualidad del comandante. Siempre tenía una gran capacidad de construir las ideas más profundas de transformación estructural a partir de su visualidad, no de sus percepciones. Decía el comandante, lo único que yo siempre pido es que no olvidemos el amarillo en sus distintos tonos, el azul en distintos tonos y el rojo en distintos tonos. Porque hace poco venía por acá Cristina Kirchner, la presidenta argentina, fue el 19 de abril, y entonces por ahí salimos y me dijo, Hugo, yo veo algo nuevo en Caracas, ¿qué es? Entonces les dije, tiene que ser los barrios multicolores. Ah, ¿verdad? Como cuando uno ve algo nuevo en el paisaje, pero no sabe quién es. Mira qué belleza. Caracas va a ser una ciudad única en el mundo. Multicolor, tricolor. Así tiene que ser Caracas. Valencia, Maracaibo, Portolacruz, Barcelona, Maturín, Portordaz, Ciudad Bolívar, Maracay, San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, todas las ciudades del país. No solamente las ciudades más pobladas, más grandes que son las que tienen más problemas, que son el ejemplo de los 100 años de rentismo petrolero. No, no solamente esas ciudades. Entonces, todo nuestro país tiene que ser un país multicolor. Y por allí empezó este plan, que precisamente el comandante también lo dibujaba de la siguiente manera, en el mismo a lo presidente, 30 de mayo del 2010. Estas estructuras hechas con gran esfuerzo, se refería a las comunidades populares, es una arquitectura popular. Ahora venimos a fortalecerla para que haya más espacio. Y esto solo es posible en socialismo. Barrio nuevo, barrio tricolor, es un redimensionamiento incluso espiritual de los barrios. Y la llegada de barrio tricolor debe ser una de las inyecciones para activar la formación de la comuna. Aquí está. Este es el punto de partida nuestro hoy, compatriota. Retomar la orientación, el sueño y la orden del comandante de la revolución bolivariana. Retomar quiere decir colocarnos en el punto de impulso inicial para darle un nuevo impulso. Ahora a esta fase, cuando antes un consejo de ministros en pleno, ministros y ministras, se iba barrio adentro a gobernar. Esto es una nueva fase de lo que hemos llamado la segunda jornada del gobierno de calle. Y así lo quiero decir. Vamos a gobernar, camarada, en gobierno de calle, ahora tomando con fuerza barrio nuevo, barrio tricolor. Por eso yo he decidido elevar a el concepto y a la condición de gran misión barrio nuevo, barrio tricolor. Y a partir de hoy va a ser una gran misión. La gran misión barrio nuevo, barrio tricolor para todo el país. Hasta el último rincón vamos a llegar. Y va a ser una gran misión hermana de la gran misión Vivienda Venezuela. Al final, es el mismo objetivo. Es el mismo objetivo. La construcción de comunidad, la construcción de comuna, la construcción del socialismo, de la nueva sociedad. La construcción de los hogares de la patria. ¿Cómo va a haber nueva sociedad si no hay nuevos hogares? No hay hogares de la patria. No hay hombre nuevo, no hay mujer nueva. Tiene que haber hombre y mujer nueva desde el niño y la niña en el hogar de la patria. Tenemos que construir hogar profundo allí. Hogar. Tenemos que construir un nuevo concepto de familia. Un nuevo concepto de relacionamiento en la sociedad, en la comunidad. En la comunidad más pequeña que es la familia. Que es la comunidad matriz. La comunidad matriz de todos nosotros es nuestro hogar. los valores de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros hermanos, de nuestras abuelas, de nuestros tíos, cuando somos niños, cuando vamos creciendo. y los valores que podemos ir sembrando y acrecentando en el bien en los niños y niñas, que es lo más grande que nosotros tenemos. Además, los niños y niñas que hoy tenemos son como extraterrestres. Vienen aprendidos. Vienen ya completos. Esos vienen hablando, pensando y con un proyecto de vida. Son niños que traen la inteligencia de la época. Es una inteligencia especial, de verdad. Cuando uno se los encuentra en todos lados. No solamente en el caso mío de los nietos y nietas, que son lo más grande y lo más bello que le puede pasar a uno todos los días. Quien tenga un hijo, quien tenga una hija, pero quien tenga un nieto y una nieta, bueno, sabe de verdad lo grande que puede ser la vida. También sobrinos y sobrinas. Es algo extraordinario. Sobre todo cuando uno quiere los sobrinos y sobrinas como hijos. Es algo maravilloso. Lo cierto es que vivir la experiencia de ver crecer, ayudar a crecer a un niño, a una niña, que sea su sobrino, su hijo, su nieta, es algo extraordinario. Verdaderamente. Y para nosotros aún más que somos revolucionarios, porque bien cierta es la expresión del comandante Ernesto Che Guevara que el ser revolucionario es la máxima expresión de la especie humana, del ser humano. Verdaderamente. Debe ser. Debe ser la máxima expresión del ser humano. Así que compañeros, hoy estamos retomando Consejo de Ministros, alto mando militar. Queridos compañeros, ayer tuvimos primero de noviembre, hoy la gente se levantó un poquito más tarde, alguna gente cansada de tanto bailar, alguna gente enratonada también, tomando agua fría. Recomiendo el jugo de parchita frío para repotenciarse de manera natural. Y bueno, tuvimos un arranque de jornada navideña, primero de noviembre, la Navidad, la adelantamos porque es la mejor vacuna, la felicidad y los valores de la natividad. El esperar la llegada del niño Jesús desde ya, el compartir la solidaridad, la sensibilidad, solamente uno escucha un villancico y la gaita ya siente la nostalgia de la Navidad y recuerda los mejores días de la infancia y siempre tiene los mejores recuerdos de lo que es la Navidad para una sociedad, a un pueblo cristiano como el nuestro. Realmente ayer fue extraordinario, yo quiero felicitar a todos los ministros, ministras, a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y a todo el pueblo porque ayer se multiplicaron las ferias navideñas por los cuatro puntos cardinales de la patria y luego en la tarde y noche la parranda. Yo estuve viendo por Venezuela de televisión mientras trabajábamos los detalles del plan de hoy, estuvimos viendo a varios de los ministros y ministras declarando, bailando, compartiendo con el pueblo, vimos al pueblo bailando, perdón, salud, esa es la lluvia que se acerca y felicito a toda Venezuela. Algunos amargados, los dueños de los medios burgueses, para ellos, bueno, les da como rabia que el pueblo haya salido a disfrutar con su familia, con sus amores y algunos titulares de verdad denotan severos problemas en el equilibrio emocional de los burgueses dueños de los medios de comunicación en Venezuela. Hay problemas graves que pasan del odio, de la revancha, del racismo, del desprecio al pueblo, ya a nivel de locura, de locura. Solamente el tratar de manchar una jornada tan bella como la de ayer, donde millones de venezolanos salieron, bueno, a empezar sus ferias navideñas, a preparar sus compras para las hallacas, a preparar sus juguetes para los niños, a bailar y que ellas lo traten de manchar. Ayer mandaron un periodista de la cadena del bloque de armas que está ya bajo juicio, la cadena del bloque de armas lo mandaron a provocar violencia, violencia, los mandan a provocar violencia, están en un estado de desesperación y de desesperación agudo. Yo llamo al pueblo y a todo el mundo a no caer en provocación y a nosotros seguir con nuestra felicidad de Navidad y los burgueses amargados si quieren seguir así que sigan con su amargura, nosotros seguimos con nuestra felicidad y nuestro trabajo y hoy nace la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en homenaje a nuestro comandante Chávez y para la felicidad de un pueblo, así de sencillo. Noviembre de despliegue de calle, de ofensiva de calle. Bueno, compatriota, ya se hizo un primer taller, como ustedes saben vamos a desplegarnos las 23 zonas de este primer corredor, corredor número 1 se convirtieron en 14, las 23 que anunciamos se convirtieron en 14 zonas. En cada una de las zonas hemos desplegado y vamos a desplegar ahora, vamos a ver apenas terminemos esta corta fase de arranque de la gran misión de la nueva gran misión. Ustedes saben que cuando la revolución La reunión que se desarrolla en el poliedro de Caracas con el presidente Nicolás Maduro elevó la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor a gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor fue recibido allí en el poliedro de Caracas por el alcalde de Caracas Jorge Rodríguez también la jefa de gobierno Jacqueline Faría se encuentra con todo el equipo de trabajo justamente en una reunión con el consejo de ministro para realizar unos recorridos que comentaba el presidente Nicolás Maduro actividad que se estará desarrollándose próximamente y forma parte también de esta segunda etapa del gobierno de eficiencia en la calle que se encuentra dando respuesta inmediata a cada una de las comunidades con las cuales ya se realizó una reunión previa en esa primera etapa vamos a revisar otras informaciones después de realizada una requisa profunda fue desarmada por completo el centro penitenciario El Rodeo así lo informó desde Cumaná la ministra del poder popular para los servicios penitenciarios Iris Varela El anuncio fue hecho en el acto de graduación de 360 penitenciaristas que integran la primera cohorte para la ministra estos jóvenes tendrán una gran responsabilidad en su nueva profesión Los vamos a llevar para las nuevas cárceles donde hay nuevo régimen penitenciario esto es para la Fénix van también para el sistema de adolescentes en conflicto con la ley penal como maestro guía y también van para la Daviviloria son todas las cárceles donde tenemos nuevo régimen La titular de los servicios penitenciarios destacó que los avances en el desarme del Rodeo son satisfactorios Hicimos una requisa profunda conseguimos un conjunto de armas y municiones y teléfonos celulares por cantidad todo eso está bajo cadena de custodia entregado al ministerio público para las respectivas investigaciones se está estableciendo la responsabilidad de los funcionarios de custodia y de seguridad La profesora Soraya Larkar directora de la UNES mostró su satisfacción por el aporte que hace la Universidad de la Seguridad al Ministerio de los Servicios Penitenciarios Hoy dos hijos de la revolución dos hijas de la revolución UNES y el Ministerio del Servicio Penitenciario hijos de Chávez también se juntan para graduar la primera corte de 360 estudiantes que van a estar distribuidos en el territorio nacional bajo la dirección de una revolucionaria además ocupándose de manera permanente yo me siento muy segura y así quiero decirlo al país nos sentimos seguros desde la universidad de que los muchachos van a un buen lugar La ministra Iris Varela anunció que se hace una revisión profunda de los casos de los penados de Cumaná y Carúpano para aplicar la justicia a quienes le corresponde salir en libertad para ello se aplica la callapa judicial en estas cárceles desde el Estado Sucre Jorge Luis López la noticia nos trasladamos al Estado Zulia emitir noticias e informaciones con ética y responsabilidad debe ser el compromiso de periodistas y directores de medios de comunicación así lo afirmaron expertos durante el conversatorio mutación en el periodismo realizado en la Universidad del Zulia Durante una charla con universitarios de la Facultad de Humanidades se analizó el tema de la comunicación y el periodismo digital ya que de acuerdo a estudios recientes cerca del 42% de los venezolanos tienen acceso a internet y más del 70% usan las redes sociales aseguran que en el país se han creado matrices de opinión falsas para desestabilizar a través de estos nuevos canales comunicacionales ocurre cuando por ejemplo se dice se difunden a veces tuits que dicen que no hay gasolina o que falta un determinado alimento y puede ser que la persona tenga poca gasolina en el carro y ni cuenta se da y anda tranquilamente pero si todos las personas acuden a comprar gasolina o si todos van a buscar un determinado producto lógicamente van a propiciar el desabastecimiento que era lo que probablemente se estaba buscando con el rumor que se estaba difundiendo de manera intencional la recomendación es actuar con responsabilidad como ciudadanos actuar de manera Amigos regresamos al poliedro de Caracas con el presidente Nicolás Maduro Bueno lo pido disculpas a todos los compatriotas que están muy pendientes de esta jornada porque bueno la lluvia nos está afectando la transmisión pero aquí estamos en vivo y directo desde la parroquia Coche desde el poliedro de Caracas parroquia que vio nacer hace varias décadas a Nelson Merentes ministro de finanzas antes era una sola parroquia el valle o sea que tú naciste en el valle pero era Coche todavía había en Coche entre Coche y Naigua ahora estamos construyendo desde la avenida Boyacá para que baje directo y salga por Naigua ya arranco el túnel y Ernesto Villegas Polhat la villeguera la villeguera es de Coche de las veredas Mario Vladimir Ernesto la villeguera y unos cuantos más como 15 mujeres bueno un saludo a toda la gente de Coche el valle Santa Rosalía y a Venezuela estábamos diciendo que cuando la revolución lo sabe todo el país asumimos una misión eso lo asumimos con todo plenamente con toda la fuerza que nos da el poder popular y que ha construido la revolución bolivariana para proteger al pueblo para proteger a las mayorías para proteger al país en general y cuando asumimos el concepto creado por el comandante Chávez lo creó finales 2010 principios del 2011 de gran misión las grandes misiones son políticas públicas que estructuran y agregan a varias misiones y asumen y asumen una tarea central estructurante del socialismo así que las grandes misiones todas van dirigidas hacia objetivos centrales en la construcción de la nueva estructura del socialismo y en sí misma contienen varias políticas públicas en este caso varias misiones que es el concepto que el comandante Chávez de manera genial creó dentro y para la revolución bolivariana de Venezuela las políticas de misiones son 33 misiones y grandes misiones 34 con esta acabamos de crear la gran misión barrio nuevo barrio tricolor que va a ser la misión número 34 que busca como ustedes saben para que le arda a la burguesía que desprecia al pueblo a los patiquines y parásitos de esta burguesía les arda vamos a la búsqueda de la construcción de la suprema felicidad social de todo el pueblo de Venezuela la suprema la máxima para ellos es la suprema ganancia eso si es supremo para ellos la suprema ganancia del capital eso si aplausos a la suprema ganancia por allí un muchacho yo no lo conozco se llama Lugino Brachi escribió un artículo que yo retuiteé muy bueno sobre eso dice la firma tal de refrescos que envenena a la humanidad X yo no voy a decir el nombre la firma tal que envenena a la humanidad que lo que hace es fabricar niños jóvenes y adultos diabéticos hipertensos ha creado obesos no sé cuántas modalidades de cáncer destruye las vías gástricas eso si aplaude la burguesía mundial la BBC de Londres la agencia Reuters la agencia F toda la la prensa burguesa el Miami Herald aplauden que ellos si esa firma de refresco es la máxima felicidad del ser humano ustedes ven las cuñas que saca a nivel internacional y nacional ahí si sé feliz toma pácata tu veneno pero que una revolución un gobierno como el nuestro que es un gobierno bolivariano chavista revolucionario que va creando innovando inventando una nueva vida una nueva forma de hacer la política cree un viceministerio para agrupar a un número sensible seis misiones de las 34 estamos agrupando seis sensibles misiones y creemos el viceministerio y le demos el concepto de Bolívar y de Chávez de la suprema felicidad social entonces el asmerreír de la burguesía vampiresca venezolana y de sus acólitos financiistas y admiradores en el mundo eso sí bueno nosotros vamos a la construcción de la suprema felicidad social cuando nosotros asumimos una gran misión la asumimos completo por eso está todo aquí el gabinete porque la gran misión así como la gran misión vivienda venezuela ha sido en lo fundamental una gran misión donde se ha involucrado toda la fuerza del estado y toda la fuerza de un país un milagro es la gran misión vivienda venezuela bueno esta gran misión tiene ribetes desde el punto de vista social organizativo y humanos superiores camarada nosotros vamos como yo lo decía anoche con la gran misión barrio nuevo barrio tricolor vamos hacia un proceso de reurbanización de rehumanización de reorganización comunal de todas las comunidades populares de este país de todas no puede quedar una sola por muy aislada que esté por muy ahorita estamos arrancando con lo que hemos determinado prioridad cuáles son las prioridades de arranque bueno las grandes comunidades populares que se crearon hace 80 años producto del rentismo petrolero en las ciudades más pauladas del país y que tienen un conjunto de problemas aún acumulados allí que están pendientes para soluciones estructurales efectivamente esas comunidades urbanas populares y las comunidades rurales también pero las grandes comunidades urbanas han recibido por primera vez en 200 años o pudiéramos ser más precisos por primera vez en un siglo han recibido la mano de un gobierno revolucionario con la llegada de Barrio Adentro de Misión Cultura Corazón Adentro con la llegada de Robinson 1 Robinson 2 con la llegada de la Misión Rivas de la Misión Sucre con la llegada de todos los programas de la revolución de los consejos comunales de las comunas de Madres del Barrio con la llegada de la Gran Misión en Amor Mayor con la llegada de la Misión Jóvenes de la Patria etcétera etcétera con la llegada de la Misión Alimentación las casas de alimentación son un fenómeno de atención participación solidaridad si alguien quiere buscar el paso cristiano por esta tierra de Hugo Chávez que le mereció los cielos búsquelo en las casas de alimentación porque Chávez le llevó alimento al que no tenía como ha sido el mandato de Cristo mientras algunos fariseos andan por ahí fariseando sobre la palabra de Cristo y no la practican Chávez la practicó a lo más profundo y a lo más hondo busquen la Misión Alimentación para que ustedes vean y ahora con el plan Mercal Casa por Casa vamos bueno a llevar todo este concepto de la Misión de Alimentación y con el plan de los Argonopónicos Urbanos en los barrios vamos a construir la seguridad alimentaria barrio adentro comunidad adentro pueblo adentro también vamos a construir comunidades productivas bueno entonces cuando la revolución asume una gran misión lo asume con todos los hierros con toda la fuerza con todo el amor con toda la dedicación y por eso es que aquí está todo el consejo de ministros cuando antes un vicepresidente de la república un ministro una ministra un general en jefe un almirante en jefe generales iban a estar adentro barrio adentro con el pueblo en asamblea si usted lo quiere ver y no perdérselo lo va a ver por venezolana de televisión y todo aquel que lo quiera transmitir ahora en unos segundos usted va a ver el milagro del nuevo poder político hecho realidad aquí en Caracas en Venezuela los invito a que lo vean nosotros hemos distribuido este primer corredor hemos mapeado aunque el comandante Chávez nos decía que no se podía hablar de esa palabra del mapeo hemos cartografiado hemos dibujado en el mapa varios corredores que es un corredor vamos a ir aclarando los conceptos metodológicos compañero Ángel Rodríguez tomen nota de todo esto compañero Ángel Rodríguez yo lo he designado como jefe de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor para que se dedique solo a esa tarea y a más nada solamente se dedica a esta tarea de articular coordinar hacer efectivo los planes hacerle seguimiento etcétera etcétera cada uno de los ministros está obligado a prestar cooperación bueno como lo hacemos a cada misión a cada gran misión y de manera especial a esta gran misión porque esta misión pudiéramos decir es uno de los sueños pendientes del comandante Chávez la gran misión barrio nuevo barrio tricolor es un sueño pendiente de Chávez y nosotros somos aquí en la tierra mientras nos toque vivir que va a ser muchos años los realizadores los apostoladores de los sueños pensamientos de nuestro gran comandante supremo Hugo Chávez debemos asumirnos así en sus apóstoles aquí en la tierra para luchar por sus sueños por sus mandatos por sus ideas de de esta etapa vital donde dejó tantas cosas hechas pero también dejó tantos sueños pendientes así que en este primer corredor nosotros quizás viendo el corredor podemos ir asumiendo con más claridad lo que es el concepto de planificación particular de una metodología especial que va a ser la metodología de barrio nuevo barrio tricolor es una metodología especial para acá entonces este primer corredor no sé si ustedes lo estarán enfocándose este primer corredor queridos compatriotas agrupa a una inmensa franja de treinta mil familias treinta mil familias estamos hablando quizás de ciento cincuenta mil compatriotas de las distintas edades que van desde santa rosalía acá a la bandera los sin techo barrio gran colombia cruzan todo el valle desde su inicio san antonio radio caracas las malvinas el tamarindo el loro zamora la ceibita cerro grande desde la calle uno hasta la dieciocho vengas coche el estanque hasta las mallas turmerito por aquí mismo cerca es una inmensa franja es un inmenso corredor que lo estamos concibiendo como una unidad geográfica urbana geurbana ¿verdad? geumana una unidad geumana para entrarle integralmente a todo el corredor no por partes entrarle a todo y a sus partes pero no solamente entrarle a las partes de manera aislada ahí estamos buscando la máxima eficacia en la transformación real de las grandes ciudades no por pedacitos no por pedacitos hay que ir al todo y con el concepto del todo entrarle a las partes entonces ¿qué vamos? nosotros hemos mapeado hemos cartografiado en esta zona en esta extensión del corredor 14 zonas 14 zonas aquí están las 14 zonas y ahora nos vamos a distribuir y cada ministro y cada jefe militar cada diputado y diputada aquí tenemos a varios diputados presentes al diputado alemán al diputado Jesús Faría al diputado Robert Serra entre otros que puedo visualizar queridos compañeros bienvenidos yo quiero un aplauso para estos compañeros que se baten ahí cara a cara con la bancada de de la oposición y le ven la cara a los fascistas aunque no toda la bancada de la oposición es fascista parte del fascismo está ahí parte de la trilogía del mal está ahí que es la perversión hecho política la perversión ya hecho escoria humana ese es el fascismo que debemos derrotar de raíz es un es una causa de humanidad nosotros derrotar en Venezuela al fascismo al fascismo a los herederos de Pinochet ajá entonces volvemos aquí 14 zonas 14 zonas atención todos los consejos comunales comunas del país movimientos sociales misiones grandes misiones vamos a asumir esta gran misión va a ser un éxito en la medida que lo asuma de manera protagónica el pueblo organizado de Venezuela esta gran misión logrará sus objetivos si nosotros tenemos la capacidad de activar con mucha fuerza el protagonismo popular convertido en consejo comunal comunas y fuerza popular organizada así que yo llamo al protagonismo yo convoco el protagonismo popular y el activismo al máximo nivel de las mujeres de las comunidades populares de la juventud de los hombres de los muchachos de las muchachas hasta de los niños convoco al protagonismo para hacer una reurbanización reorientación rehumanización profunda de todas las comunidades bueno que objetivos vamos a buscar nosotros el día de hoy ya ustedes lo conocen vamos a compartirlo con nuestros compatriotas aquí nosotros tenemos la estrella de planificación de los cinco picos tenemos ocho objetivos que pueden servir como orientación metodológica que ya han sido explicados y cada uno de ustedes lo explicará en el lugar que les corresponde en este momento participar como facilitadores de las asambleas populares de estos catorce sectores ahora hoy que vamos a lograr hoy al final de la tarde cuando nos veamos que vamos a traer aquí de la jornada de hoy en primer lugar hoy debemos dejar instalada la sala mayor de dirección del corredor número uno el corredor va a tener como un estado mayor la hemos llamado sala mayor de protagonismo popular la sala mayor que debe estar conformada por dirigentes de todo el corredor y seguramente le vamos a colocar además de la estructura de todas las misiones grandes misiones a un ministro que sirva como monitor facilitador facilitador o si se le quiere decir hasta padrino de el corredor número uno que va a ser ejemplo porque es el arranque de este nuevo concepto de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor segundo resultado que buscamos instalar en las 14 zonas que hemos definido la sala técnica de la zona entonces son 14 zonas la primera es la bandera gran colombia la segunda los sin techo los mangos los totumos primero de mayo y así vamos zona por zona bueno hoy en la tarde ya debemos tener bien definido cómo conformar y quiénes conforman las salas técnicas de cada una de las zonas es un elemento clave y luego esta semana debemos pasar compañero Ángel Rodríguez a la conformación de las salas de barrio serían las tres estructuras para coordinar la gran misión barrio nuevo barrio tricolor en esta nueva etapa la sala mayor que va a dirigir el corredor la sala técnica que dirigiría todo el trabajo de las zonas que se vayan definiendo al interior del corredor y las salas de barrio o salas de la comunidad que serían las más específicas ya expresarían los sectores serían salas por sectores todo esto debe darnos entonces algunos resultados que resultados buscamos ahorita en términos concretos yo puedo decir que de estas 14 zonas ya nosotros tenemos en 3 de ellas en 4 ah bueno aquí me marcaron 3 nada más ajá en 4 de ellas en 4 de ellas oído en 4 zonas de las 14 ya tenemos barrio nuevo barrio tricolor en una fase de arranque avanzado se puede llamar así quiere decir que ya la comunidad hizo su plan ya la comunidad definió las prioridades ya la comunidad definió qué obras se van a hacer ya el dinero se entregó porque tengo que decirlo nosotros yo el presidente de la república Nicolás Maduro le garantiza a todo el pueblo que vaya participando de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor que tenemos tengo los recursos para invertir en este tremendo plan y en el primer año lograr el objetivo de atender un millón de familias de las comunidades populares a lo largo y ancho de nuestra patria tenemos los recursos para este primer año garantizado y para muestra un botón los recursos ya están entregados en cuatro zonas de estas 14 en los sin techo donde voy ahora ¿no? me toca a mí ir a los sin techo en el barrio 70 donde fuimos hace unos dos tres meses en cochecito el estanque donde va a ir Ernesto Villegas ahora y en las mallas el bosque ahí ya está la fase de arranque ya bastante avanzada incluyendo los recursos ahora compañeros ustedes que van a dirigir las asambleas aquí está la instalación de la sala mayor escuchen opiniones propuestas la instalación de la sala técnica bueno tienen que venir ustedes con la sala técnica en la mano las salas por sectores o la sala de barrio ya es un trabajo de los próximos días pero ¿cuál es el objetivo compatriotas que nos escuchan? y arrancan hoy en este proceso uno el plan de transformaciones de la comunidad el plan de obras lo pudiéramos llamar ¿cuál es el plan de obras? es lo primero que hay que buscar la comunidad en lo fundamental gracias a Chávez y al poder popular que Chávez activó las comunidades tienen su diagnóstico ya no son los barrios que nosotros entrábamos en los años 80 y 70 pariendo los barrios pariendo desorganizados desarticulados sin identidad propia hoy las comunidades que vamos nosotros ahora al encuentro bueno tenemos algunos invitados internacionales las cámaras van a ir con nosotros ustedes servirán como fiscales o inspectores las comunidades tienen su diagnóstico en la mano tienen varios diagnósticos inclusive vamos al encuentro para unificar el diagnóstico y que de allí surja en asamblea popular las prioridades del plan de obras que vamos a hacer los próximos tres meses que vamos a hacer luego los tres meses siguientes planificación trimestral y visualizar todo el corredor todas las zonas y todos los sectores para los próximos dos, tres, cuatro años bueno y tiene una visualización ustedes de nuestro comandante Chávez él se lo imaginaba multicolor estos barrios nuestros son barrios bellos oyeron nuestras comunidades estoy hablando ahora de Caracas porque estamos aquí en esta ciudad gigantesca ciudad la gran Caracas los próximos días vamos a ir a todos los barrios del municipio Sucre y de Baruta a todas las comunidades también para iniciar con toda la fuerza la gran misión también en el Estado Miranda va a ser el segundo paso que vamos a dar Estado Miranda y luego vamos para el Zulia Pararagua Carabobo Anzuategui Monagas Bolívar Táchira Mérida vamos a recorrer en gobierno de calle con la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor todo este país en los próximos días pudiéramos decir para ser más dramático en las próximas horas vamos de punta a punta por todo el país entonces ¿qué debemos buscar en términos concretos? unificar el diagnóstico y un producto el plan de obras sobre eso hay bastante experiencia tenemos que unificarlo porque el plan de obras es lo que nos va a decir que hace falta allí ¿verdad? en el sector que hace falta mira que la señora tal la compañera Juana se le desde hace años la familia ha crecido mucho y hace falta apoyarla para construir dos nuevas habitaciones una nueva sala a la compañera tal o la familia tal cuando llueve bueno el techo se le se le hace agua pues y toda la casa mira aquí hace falta esa escuela que está ahí está hace muchos años esperando una ampliación de tal característica etcétera ver las obras colectivas de prioridad las obras colectivas de máxima prioridad y las obras específicas individuales por familia de máxima prioridad y ver la belleza también la estética la belleza por eso es que estamos viendo el corredor completo tenemos un conjunto de arquitectos paisajistas diseñadores artistas los hemos convocado cada corredor tiene que tener su visual de belleza ¿cómo va a quedar este corredor? arrancamos así bueno dentro de unos meses vamos a poner seis meses ¿cómo va a ser la estética de este corredor? tiene que ser una cosa que cambie los ojos de Chávez tienen que estar ahí pues tiene que ser cuando uno se levante dentro de seis meses ocho meses ver todo este corredor tremendo que ocupa este espacio del sur de la ciudad desde allá desde la bandera desde los sin techos hasta aquí hasta las mallas tiene que ser algo totalmente distinto totalmente distinto entonces ese es uno de los productos inmediatos que debemos nosotros orientar para que la comunidad en su sala técnica y en su sala sectorial comience a trabajar desde ya pues sin pérdida de tiempo el otro tema es los recursos pues yo estoy diciendo que tenemos el dinero en Bolívares y en dólares también para lo que haga falta pues pues de repente hay que invertir alguna cosa para instalar alguna planta aquí en Venezuela que produzca determinadas necesidades pues puertas no sé insumos para este gran plan hay que tener claro la gran misión barrio nuevo barrio tricolor es hermana siamesa de la gran misión vivienda Venezuela son hermanos siamesa por un lado vamos construyendo vivienda y vamos a llegar a la meta de los tres millones pero más que vivienda yo lo he dicho bastantes veces y creo que es necesario recogerlo mil veces no podemos concebir como depósitos de gente tienen que ser hogares comunidades por eso es que jueves y viernes de vivienda y sábado como lo decía ayer Farruko creo que era tienen que ser jueves viernes sábado de vivienda y comunas tenemos que insistir porque si estamos entregando tremendos urbanismos díganme que entregamos en en Playa Grande ahí en La Guaira uno ve eso y parece que estuviera en Estambul o en Ankara bueno trajimos la mejor tecnología del mundo de Turquía y allí está edificios bellísimos comunidad bellísima tiene que ser bella en todos los sentidos no solo físicamente tiene que ser una nueva comunidad organizada ahí tiene que haber una comuna bien organizada y el movimiento por la paz y la vida y tiene que acabarse la violencia comunidad entregada comunidad en paz tiene que acabarse la violencia y la comunidad tiene que construir la paz desde adentro el que tenga un arma que la entregue y se deje de eso y acepte nuestra ayuda que le estamos ofreciendo para que estudie para que se incorpore a trabajar pero ya basta no puede haber bandas armadas en la gran misión vivienda venezuela en los nuevos urbanismos no puede haber camarada tenemos que garantizarlo garantizarlo tenemos que ser constructores de la paz nosotros donde estemos entonces la gran misión barrio nuevo barrio tricolor tiene que resolver un tema clave que es el centro de logística que es la operación de la logística eso es clave fue un punto vital de la gran misión vivienda venezuela la organización de la logística el nuevo orden de la logística porque en el orden del caos capitalista no tendremos logística que el pueblo necesita alguna gente dice bueno es que la gran misión vivienda venezuela lo agarra todo bueno es un nuevo orden el nuevo orden debe establecer las posibilidades de que haya subsistemas de distribución de todos los materiales eso lo vamos a ver en estos días cuando lancemos el plan de ofensiva económica que ya casi está listo pero el nuevo orden es nuevo orden para garantizar los objetivos supremos de la sociedad si no fuera así no se estuviera garantizando lo que se ha hecho con la gran misión vivienda venezuela ahora tenemos que organizar la nueva logística de este plan yo le pido ayuda a la fuerza armada nacional bolivariana a los mejores logísticos que ustedes tengan los pongan al servicio de ángel rodríguez ustedes mismos como jefe militar la almirante en jefa el general en jefe ustedes mismos con los mejores logísticos que tengan yo le pido apoyo también a la gran misión vivienda venezuela a los mejores logísticos que ustedes tengan pero eso es ya eso no es para dentro de 15 días ya mañana reunión solo para hablar del tema y ustedes orientenlo el pueblo sabe cómo porque el pueblo tiene sus formas ¿quién construyó estas comunidades? la construyó el pueblo solo huérfano de apoyo de amor de respaldo el pueblo siempre estuvo huérfano solo el pueblo tuvo un padre protector con Hugo Chávez nada más con Hugo Chávez el pueblo tuvo quien lo protegiera quien lo pensara quien lo quisiera quien lo buscara quien lo convocara de verdad a lo grande y sigue convocado a lo grande porque nosotros somos los hijos de Chávez las hijas de Chávez y seguimos su ruta su camino vamos por el camino de Chávez convocando al pueblo protegiéndolo amándolo defendiéndolo de la burguesía felona de los felones fascistas defendiéndolo de ellos ellos se ponen bravos parece que sacaron unos afiches por ahí yo vi en la calle unos afiches con la trilogía del mal el pueblo inventa porque el pueblo sabe quienes son sus enemigos los enemigos de la patria estoy diciendo enemigos de la patria es esa trilogía del mal ustedes saben que son los enemigos de la patria compilan todos los días si ustedes supieran todo lo que yo sé pronto lo van a saber de cada uno de ellos tres y de quienes los rodean no solo son enemigos de la patria sino que están podridos en corrupción hasta más allá de la médula pasa por la médula la descomposición hasta más allá de la médula y nosotros lo diremos siempre no callaremos trataron de callarnos en las redes sociales y no pudieron no podrán jamás callarán a los hijos de Bolívar a los hijos de Chávez jamás ni en las redes sociales ni en las paredes ni en las calles ni en las comunidades jamás nos callarán así que vamos a discutir eso con el pueblo porque yo decía esto porque el pueblo cuando construye sabe dónde poner el cemento acumula poco a poco la arena al frente de la casa consigue unos bloques por aquí unos bloques por allá consigue las cabillas y va administrando sábado y domingo comienza la familia a comprar una cajita de malta y empiezan ra 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 a pegar bloques y un sacochito de malta de malta de malta saborizada y comienzan así es pues ha sido así por lo menos durante 100 años los últimos 100 años de esta ciudad para hablar de Caracas así que nosotros tenemos que organizar el sistema logístico si es una carpa dos carpas veinte carpas yo no sé pero tiene que estar el sistema logístico logístico claro cada corredor debe tener un centro logístico bien organizado con máximo control para que haya transparencia en su administración cada zona debe tener su centro logístico ¿verdad? y cada sector exactamente un centro por corredor tenemos que determinar la manera correcta para el desarrollo de este plan porque tenemos que con mucha rapidez definir todo el tema del manejo de la administración de la logística y cuáles van a ser el centro o los centros de logística de cada corredor porque los vamos a establecer de manera permanente ¿no? y de allí deben desprenderse las capacidades también de las comunidades para construir buena parte de algunos materiales que podemos hacer en las comunidades los bloques los podemos hacer en las comunidades los perfiles de la de las ventanas puertas todo eso lo podemos hacer en las comunidades bloques puertas ventanas el cemento no porque son grandes plantas la arena bueno las canteras que tenemos por aquí por allá piedra bueno hay que ver toda la logística que cosas podemos hacer en las comunidades dentro del plan de construir comunidades productivas vinculadas a su propio hecho de construcción y autoconstrucción permanente ok y lo otro que es muy importante camarada estamos hablando entonces alguna recapitulación instalación instalación de la sala mayor instalación de las salas técnicas por zona instalación la próxima semana de las salas por sectores por barrio por sectores el plan de obras global por zona por barrio por sector el centro de logística son elementos claves para arrancar con fuerza de acuerdo a la experiencia que tenemos y el apoyo de las VCH las unidades de batalla Bolívar Chávez con el nuevo nombre y el nuevo concepto a estrenarse pues las unidades de batalla Bolívar Chávez en todos los corredores y comunidades del país donde activemos este plan esta gran misión barrio nuevo barrio tricolor la participación de los consejos comunales comunas colectivas colectivos salas de batalla social compañeros y turrice compañeros y compañeras la activación de las misiones sociales es vital nosotros vamos a desplegar ahora y yo le pido a todos los jefes sean ministros viceministros o viceministras o ministras a los jefes directos que he nombrado de algunas misiones yo les pido ahora que vamos a hacer esta experiencia tan bonita hoy y mañana hoy y mañana en este corredor número uno con una experiencia especial fíjense ustedes en los 59 proyectos que hemos arrancado en la fase de gobierno de calle 59 en todo el país hemos invertido algo más de 2.400 millones de bolívares para atender 20 21 mil familias fíjense ustedes ahora en la etapa de gobierno de calle que decidí retomar el plan del comandante Chávez barrio nuevo barrio tricolor esto se llama en caraqueño puro echándole pierna pues echándole pierna son 21 mil familias 2 mil y pico de millones 2 mil 400 2 mil 841 millones 59 planes que están esparcidos en los 23 estados del país más del distrito capital el distrito capital tiene 16 fue el que más avanzó en la metodología y en la implementación los felicito ajá ahora solamente en el primer corredor que vamos a activar estamos atendiendo 30 mil familias quiere decir 9 mil familias más que lo que hicimos en la primera fase de la nueva etapa 30 mil familias entonces yo digo esto porque yo le pido a las misiones compatriota con el sistema de misiones grandes misiones que dirige nuestro vicepresidente social Héctor Rodríguez nos hemos planteado ir a un proceso de reimpulso de renovación de sacudimiento positivo de las misiones y grandes misiones para que mejoren aún más para que agarren fuerza renovada bueno yo les pongo un reto les pongo un reto a todas las grandes misiones y misiones oído aquí tenemos el corredor número uno vamos a meternos con una metodología especial por ejemplo la misión alimentación al finalizar estas 48 horas de arranque de esta nueva etapa me tiene que decir el ministro Osorio cuántos mercal cuántos pedeval y cuántas casas de alimentación nueva vamos a abrir en todo el corredor la bandera el valle y coche cuánto hace falta cuando arrancamos y cuándo terminamos para inaugurarlo es un reto concreto cuántos hogares le va a llegar en las próximas semanas y meses el mercal casa por casa concreto y tienes que instalar un equipo especial para eso un ejemplo un ejemplo entre varios aquí está el encartado que sacamos hoy con una muy buena iniciativa en el periódico Ciudad Caracas y en el correo del Orinoco para donde lo muestro para acá miren ahí está nuestro comandante infinito uno lo ve ahí y lo siente tan presente ¿verdad? aquí está ¿ves? un corredor debe quedar así más o menos al final multicolor aquí está el sueño mira quienes diseñaron este logotipo como que se les apareció en sueño Chávez y les dibujó miren qué belleza el logotipo multicolor como deben quedar nuestros barrios aquí está mira aquí está la estrella de los cinco picos para la planificación de la metodología concreta de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor uno agarra esto y en cada pico establece las prioridades y las metas de lo que va a ir logrando aquí ra 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 y aquí están los elementos básicos a tomar en cuenta para el arranque de esta gran misión muy bueno excelente material yo creo que debemos hacer un esfuerzo para que esto llegue a todo el país muy pronto compañera Delsi Eloína Rodríguez Gómez compañero Wilmer Barrientos vamos a reproducir estos podemos por lo menos unos tres millones que esto llegue a todos los hogares ¿no? de las comunidades que vamos a ir preparando está muy bien hecho yo felicito a la compañera Delsi a los compañeros del equipo Ángel Rodríguez por la elaboración de este material muy completo que debemos estudiar perfeccionar yo le pido entonces a las misiones compañeros de las misiones que nos planteemos lo que yo le acabo de decir al camarada coronel ejército ministro de alimentación así cada misión pues hasta el turismo pues aquí está Andrés Gizarra el turismo popular la articulación de los planes turísticos ¿cuánta gente del corredor 1 de la bandera el valle coche va a ir a la horchila en los próximos seis meses? ¿cuánta gente va a ir a la blanquilla? ¿cuánta gente va a ir a la tortuga? ¿cuánta gente vamos a llevar al teleférico de Mérida para que vea su construcción y ya disfrute de sus instalaciones? turismo popular barrio adentro y bueno otras cosas ¿cuántos parajes bellísimos hay en nuestros barrios? es más déjenme decirle al final del camino cuando nosotros estemos ya en una primera fase conclusiva dentro de un año año y medio dos años de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor vendrá gente de América Latina y del mundo a ver el milagro que hemos hecho en Venezuela con la gran misión barrio nuevo barrio tricolor y serán centros de atención y de interés turístico ustedes van a ver un nuevo turismo ustedes lo verán bueno la misión cultura corazón adentro ¿cómo está funcionando esa misión aquí en los barrios? ¿cómo va el movimiento César Rengifo de niños y niñas de teatro? ¿cómo está la orquesta sinfónica? ¿orquesta arriba? barrio adentro bueno tantas cosas el teatro el circo la poesía la música cada uno es responsable de no sé cuántas misiones yo también le he pedido a la gran misión en amor mayor y le pido al ministro de la presidencia que vigile eso de cerca ¿cuántos viejitos y viejitas? abuelitos tenemos pendientes en la gran misión en amor mayor nos vamos a encontrar con ellos ahora aquí en el corredor número uno bueno no puede pasar mucho tiempo desde que nos encontremos con ellos hasta que los incorporemos y ellos formen parte de la gran misión en amor mayor y reciban todos los servicios de la misión no solo la pensión que también la tienen que recibir sino reciban todos los servicios de atención a su salud a su vida a su cultura al turismo ¿cuántos viejitos hemos ya llevado a la blanquilla? a la horchila que eran como íconos imposibles de llegar ahora están en manos del pueblo ¿ah? entonces misiones grandes misiones a transformarse en la batalla en la candela de el barrio adentro en la atención directa de nuestro pueblo bueno camarada igualmente el movimiento por la paz y la vida pero esto es lo fundamental pues plan de obras el centro de logística y el sistema de logística mejor dicho y la transformación de las misiones en el contacto directo con el pueblo para alimentarse y retroalimentarse estos son elementos claves de este arranque vamos entonces a definir quienes van quienes se encargan de el arranque en cada uno de las zonas definidas vamos a ver vamos a la primera zona ¿verdad? vamos en el cementerio allá parroquia Santa Rosalía para allá se va inmediatamente en uno de los tiunas así le llueva trueno relampaguee llegará en unos minutos atención los sin techo para allá va Jorge Rodríguez Delsi Rodríguez Rodríguez Torres Barrientos Rodríguez y Nicolás Maduro Rodríguez los Rodríguez vamos a los sin techo ah y el compañero general en jefe Vladimir Padrino Rodríguez también vamos para allá pues vamos con todo vamos con todo imagínense nos vamos para los sin techo hace mucho tiempo que yo no voy para los sin techo por allí nosotros nos terminamos de criar pues a los 14 15 años igualmente para la zona de los 70 nos vamos a ver de montaña a montaña para allá va arrancando inmediatamente el camarada vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza Monserrat va acompañado de Jacqueline Farías del almiranta en jefe Carmen Teresa Meléndez Rivas incluido y sus equipos de trabajo igualmente para la bandera Gran Colombia cuánta gente salvamos nosotros en esos barrios cuando venía la arremetida represiva para arriba íbamos Gran Colombia para arriba para allá va Messier Canciller Elías Jagua Alejandra Benítez y el Jesse Chacón Escamillo para allá van la bandera y además nuestro comandante general del ejército bolivariano mayor general Alexis Ascensión López Ramírez para allá va camaradas igualmente para todo este sector que le pusieron aquí el nombre de Vistalegre que son los jardines del valle ahí en la falda de la calle 10 11 12 13 y 14 por donde queda la universidad Simón Rodríguez para allá va nuestro camarada profesor Jorge Jordani de las huestes de Garibaldi ahí va con su moral Marian Hanson y Farruko Sexto ah bueno se me pasaba por aquí y además para allá se incorpora el comandante general de la armada bolivariana hasta ahorita con una gripe fuerte el almirante Da Silva viene a cubrir la vacante le deseamos al almirante Pinto Blanco que se recupere de la fuerte Ambigdalitis que está enfrentando que se recupere porque es capaz de venirse porque él es eléctrico por eso no debe guardar el reposo necesario es una orden igualmente aquí en la zona de San Andrés van dos personas muy conocidas allí Nelson Merentes y Andrés y Sarra para lo que salga San Andrés es una zona muy bella el loro tamarindo la matanza no ese es San Andrés ese es la punta de para allá por donde quedaba la calle real para allá entonces los va también a reforzar el comandante general de la guardia nacional bolivariana se fue directo para el sitio correcto y aquí vino Orlando Rodríguez perfecto bienvenido camarada igualmente para la zona cochecito el estangue aquí mismo son los primeros que van a llegar allí van a estar Ernesto Villegas Polhat líder de la nueva Caracas Alejandro Fleming ministro del comercio y Reinaldo Iturriza camarada ministro de comunas no es protección social es comunas y movimientos sociales de la revolución socialista de Venezuela y estará con ustedes el mayor general comandante general de la milicia bolivariana José Antonio Briseño Moreno para adelante aquí mismo cochecito del estanque en la calle 18 del valle y todas esas zonas circunvecinas para allá va Ricardo Menéndez ministro de industria vamos a ver cuántas industrias podemos montar en esa zona Andreina Tarazón ministra de la mujer e igualdad de género Irán acompañado y reforzado con las tropas del almirante César Alberto Salazar Col viceministro de servicio del ministerio de la defensa almirante igualmente para la zona de primero de mayo también Santa Rosalía el cementerio para allá va Miguel Leonardo Rodríguez el otro Miguel Rodríguez y va también el compañero ministro de agricultura Iván Gil hay que ver las oportunidades de agricultura urbana que se abren tanto familiares como comunales y para allá lo va a acompañar el mayor general Luis Eduardo Quintero Machado viceministro de educación que está en el sitio en el sector los jardines del valle por aquí mismo a cinco minutos de aquí para allá va el ministro de educación universitaria Pedro Calzadilla la compañera ministra de salud Isabel Iturria y el compañero ministro de alimentación Félix Osorio para el sector panamericano va el compañero Jaime el Trudy acompañado del mayor general Gerardo José Izquierdo Torres comandante y jefe de la región estratégica de defensa integral central igualmente en los jardines se me olvidó decir va a estar reforzado y acompañado por el compañero mayor general Grillet Escalona viceministro de planificación y desarrollo de defensa aquí está la unión cívico-militar la unión cívico-militar para el desarrollo de la patria y la construcción del socialismo igualmente para el sector Cerro Grande Zamora esa zona donde se crió el Chinocan Cerro Grande allá el ministro de transporte acuático aéreo mayor general García Plaza y siempre consecuente junto junto al compañero general de división y comandante de la tercera división de infantería hijo de nuestro comandante Chávez compañero Simón Noguera González adelante y al sector Las Mayas El Bosque ahí estará el ministro de vivienda Ricardo Molina y el compañero Manuel Fernández ministro de ciencia tecnología e innovación Manuel ¿qué se puede hacer con ese ataque cibernético que recibió Venezuela recientemente? del Twitter de Blackberry hacen lo que le da la gana ¿qué puede hacer un país soberano frente a eso? ¿qué opciones pudiéramos estudiar nosotros frente a un ataque de esas características que se ensayó el 14 de abril? recuerden ustedes que yo tenía informado al pueblo a través de Twitter y terminando el proceso electoral me bloquearon la cuenta durante 72 horas y cuentas claves porque en el mundo que estamos viviendo eso le arde a la derecha pelucona bueno las redes sociales nosotros las manejamos también y con mucha fuerza pues nacional e internacionalmente y a ellos les duele que nosotros estemos manejando las redes sociales que son creación de esos mundos de los mundos de ellos pero Venezuela tiene que defenderse ¿ustedes han pensado algo o están evaluándolo? Presidente buena tarde hay dos soluciones podríamos decir o dos vías que podemos ir estructurando una la viene liderando Brasil en el continente y en el mundo la presidenta Dilma Rousseff desde la tribuna de la ONU y desde distintas tribunas está primero dando una lucha tremenda contra el espionaje y después creando una infraestructura propia la solución estructural es que tengamos nuestra infraestructura cuesta hacerla porque este es un invento del hemisferio norte digamos todo este tema de las redes sociales es una cosa que ellos desarrollan y gestionan la solución estructural es tener una estructura nuestra tanto en el ámbito UNASUR en el ámbito MERCOSUR en espacios multilatelares como la UIT nos hemos ido uniendo desde el punto de vista de construcción de pensamiento opinión y posiciones para ir creando esa infraestructura que nos permita la soberanía en telecomunicaciones y en manejo de informática esa es la estructural y espera los tiempos y los lapsos del desarrollo una segunda es la inteligencia social que debemos ir desarrollando en el caso ese de cuando eliminan los 6600 seguidores por una denuncia que no sabemos cuál es el origen y se los eliminan a usted el tema es ir tenemos que seguir creando la inteligencia social y tener por ejemplo dos, tres cuentas de Twitter no retweetar desde ellas necesariamente para que no las identifiquen y en el momento en que te retiran rápidamente miles de nosotros entran de nuevo de todos los colectivos que tenemos por tanto hay una solución estructural de ingeniería llamemos dura y hay una solución más de manejo social y una cierta inteligencia para tener capacidad de reacción además hay una tercera línea que es que tanto con fuerza armada como con técnicos nuestros de un ente adscrito del Ministerio del Poder Popular de Ciencia y Tecnología tenemos un monitoreo permanente tanto para determinar el patrón de los ataques como para prevenirlos cuando es posible este ataque en particular fue lo que se llama un ataque silencioso nadie lo anunció cuando nos lo anuncian nos preparamos y hacemos cambios a nivel de anchos de bandas eso es lo que nosotros fíjate en Twitter se dio lo que se está dando en la economía ataques silenciosos no lo anuncian lo hacen ataques a los productos a los precios a todos es el mismo tipo de ataques al final al final conforman un cuadro de ataque a la sociedad venezolana porque no son que me quitaron porque realmente las agencias de noticias internacionales y buscaron un titular que no era es que por primera vez en el mundo inutilizan las cuentas de casi el consejo de ministro completo de un gobierno de un país de voceros principales cuentas inclusive que son cuentas de servicio público como la cuenta que tenemos en la presidencia de la república ¿verdad Barriendo? la de la vicepresidencia social también en la cuenta de la vicepresidencia social nosotros anunciamos permanentemente las personas beneficiadas de las pensiones los planes de salud los planes de la alimentación bueno todo lo que es social o sea que esto lo han ocultado en el mundo que fue un ataque completo contra un gobierno y un pueblo eliminaron 6600 cuentas ¿dónde se ha visto eso? 6600 cuentas activas generadoras de opinión que prestaban servicios de información no son cualquier cuenta porque la derecha bueno tiene lo que llaman los motorcitos ellos crean cuentas falsas todos los días mil, dos mil por motor y van levantando cuentas motor y hacen campañas de ataques informativos etcétera bueno esas son sus técnicas pero esto eran cuentas por ejemplo la ministra de información Delcy Rodríguez la ministra central de un gobierno que es la ministra que dirige la información y la comunicación solamente que se le hubieran eliminado a ella ya sería un escándalo en cualquier otro país si se hubiera hecho desprofeso se eliminaron 6600 cuentas generadoras de opinión que participan en el debate democrático y la batalla de ideas en las redes sociales ¿dónde está la democracia de Twitter? ¿dónde está Twitter? y su supuesta digamos su supuesto equilibrio y que son los creadores de la democracia nueva ¿dónde está? falso sencillamente son armas que en algunos casos las utilizaron para tratar de conspirar contra gobiernos en otros lugares del hemisferio y del mundo y ahora como son armas que el pueblo utiliza porque tenemos además información que atacaron cuentas eso no es noticia de movimientos progresistas de movimientos de izquierda de movimientos revolucionarios de todo el continente tenemos reportes de Argentina reportes de Cuba ahora como son generadores de opinión que vienen de sectores populares de izquierda progresista pasa como cuando había dictadura 5 mil desaparecidos y nadie sabía no los desaparecieron porque eran comunistas había que matarlo decían los fascistas igual que la trilogía del mal aquí ahora pasa en las redes sociales ¿cuántas miles de cuentas más habrán eliminado en América Latina que no sepamos algunas denuncias tenemos de Argentina de Cuba de algunos otros lugares entonces nosotros tenemos que independizarnos allí y tenemos que pensar en las modalidades profundas y radicales para independizarnos de estas empresas transnacionales que monopolizan las redes sociales ya otros países del mundo lo han hecho y yo propongo compañero ministro que vayamos formulando una propuesta con las experiencias que ya tenemos para hacerla oficialmente en el ALBA y en UNASUR y en MERCOSUR cuando hagamos la cumbre de diciembre en Caracas vamos a independizarnos de los patrones tecnológicos y de las empresas transnacionales que pretenden manipular y monopolizar las redes sociales y las nuevas formas de comunicación y vamos a liberarlas que sean verdaderamente libres que todo el mundo se comunique por ahí sin que lo espíen en primer lugar porque utilizan todas estas vías para espionaje como se sabe ya en el mundo utilizan todas estas vías para espionaje y cuando no les conviene para hacer lo de ayer lo de antes de ayer fue un ensayo un ensayo están conectaditos así un ensayo pero les salió mal si al final ellos son un poco objetivos y hacen un balance de la barrabasada que hicieron de eliminar 6600 cuentas de generadores de opinión de gente democrática de funcionarios del más alto nivel ministros etcétera etcétera de Venezuela yo creo que tienen que llegar a la conclusión de que por la vía de la trilogía del mal les va muy pero muy mal el que se ponga detrás de esa trilogía le va a ir mal fracasaron en su intento de silenciar la verdad de Venezuela a través de Twitter y ahora vamos con más fuerza con más energía y vamos a prepararnos para liberarnos de ustedes así que camaradas vamos a seguir leyendo esto aquí aquí en los mangos no me aparece después viene Brusual San Antonio Brusual San Antonio en un corredor una parte larga del corredor ahí va a estar la compañera Loa Núñez ministra de los pueblos indígenas y el compañero Rodolfo Marco Torres ministro de la banca pública presidente del banco de Venezuela entonces todos ustedes compañeros allí los va a acompañar en ese corredor el ministro de estado y jefe de la red y de gobierno mayor general Mota Domínguez va a acompañar y va a estar ahí reforzando y participando es compañía activa es un equipo que estamos llevando para cada uno y me faltaba la zona los mangos los totumos también por allá por los mangos Santa Rosalía para allá va nuestro ministro de cultura Fidel Barbarito y nuestro ministro de juventud y vicepresidente del área social Héctor Rodríguez así que compañeros se nos hizo un poco larga esta jornada vamos entonces a desplegarnos con fuerza vamos a estimular la organización social vamos a iniciar esta experiencia le anuncio en Caracas hemos decidido definido lo voy a explicar ahora en la tarde el arranque de seis corredores seis corredores en todo el distrito capital seis corredores este es el primer corredor pendiente y activado el resto de las zonas de Caracas que ya vamos a anunciarlo a final de la tarde todo el mundo pendiente de la información en el estado Miranda vamos esta semana a activar seis corredores también seis corredores vitales del estado Miranda con el protector de Miranda don Messier Canciller Elías Agua que está veinticuatro horas al día protegiendo al pueblo de Miranda vamos a activar va a ser el segundo paso que vamos a dar en esta gran misión estado Miranda saben ustedes que tienen un gobierno que los protege que los ama que los acompaña y para allá vamos ahorita empezando la semana luego vamos para el estado Zulia vamos al estado Lara vamos a Suátegui bueno en la jornada pues nos quedan de este año 2013 60 días de trabajo continuo incluyendo las navidades que van a ser días de trabajo en este digamos en esta ofensiva de este año 2013 la gran misión barrio nuevo barrio tricolor debe posicionarse en los corredores vitales y debe arrancar con fuerza en los corredores vitales que hemos definido para esta nueva etapa nuestra meta está muy clara en un año cuando llegue el día 2 de noviembre anótenlo 2 de noviembre del año 2014 nosotros tenemos que haber atendido profundamente con el proceso de reurbanización rehumanización reorganización socialista de la vida de las comunidades populares por lo menos un millón de hogares un millón de hogares debemos haber llegado en esta andanada de un año de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor rumbo al 2015 al 2016 2017 2018 y para allá la revolución pica y se extiende con fuerza agarrando el sueño de nuestro comandante Chávez y haciéndolo realidad vamos a desplegarnos entonces compañeros todo el mundo a sus vehículos con sus megáfonos a la asamblea con el pueblo présteme un micrófono inalámbrico pues para ordenar organizadamente la partida bueno vamos entonces vamos a recoger por aquí los materiales de trabajo de apoyo de la asamblea donde tenemos los vehículos pero los de ustedes bueno pero yo quiero ver que salga uno por uno pásame la lista aquí se encuentra Messier Canciller que última noticia tenemos del mundo Elías Jagua sin novedad hoy el mundo así es vamos entonces todo el equipo cívico militar compañero vamos saliendo vamos saliendo a los vehículos allí están los Tiuna creación también de la industria militar venezolana y de nuestro comandante Chávez vamos a ocupar los vehículos el equipo de ministros la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cada quien a su vehículo las misiones me dice el ministro Barrientos están desplegadas bueno conmigo conmigo se va Jorge Barrientos ¿sí? Ángel Rodríguez y Rodríguez Torres y Delcy Rodríguez la Rodriguera vamos aquí entonces y Padrino Rodríguez también ¿dónde está el carro mío? bueno vamos entonces hasta el carro vamos a desplegar aquí está la distribución van saliendo entonces el primer equipo adelante Jorge Arriace y Jacqueline Faría con Carmen Teresa arriba vamos a ir transmitiendo la salida aquí está los equipos de apoyo compañero Rodríguez Torres vino vestido del Sevin hoy camuflajo bueno vamos entonces a tomar el vehículo Tiuna para dirigirnos hasta los sin techo vamos a bueno aquí vamos entonces le doy el pase a la periodista o el periodista que está aquí le doy el pase y me despido por ahora nos vemos en los sin techo arranca la gran misión barrio nuevo barrio tricolor una misión de amor para el pueblo vamos a rehumanizar reordenar socialistamente las comunidades y tendremos y tendremos las ciudades más bellas que jamás se haya visto en América Latina y el Caribe así lo juramos y así lo vamos a hacer le doy el pase entonces al estudio y a los periodistas arrancamos y bien ya escucharon entonces ustedes las palabras del presidente de la república Nicolás Maduro que les estamos transmitiendo a ustedes en vivo en directo con el inicio de esta nueva gran misión barrio nuevo barrio tricolor para las personas que nos están sintonizando a esta hora está finalizando una asamblea que realizó junto a 31 ministros de gobierno el presidente Nicolás Maduro a objeto de hacer el relanzamiento de esta gran misión que tiene por objeto precisamente mejorar la calidad de vida de los habitantes de los barrios de Caracas y de las principales ciudades del país las cuales sin lugar a dudas se han convertido en un verdadero reto para todos los gobiernos de Venezuela dado los altos niveles de complejidad y de desarrollo estructural que necesitan para poder mejorar la calidad de vida de sus habitantes ya en este momento el presidente de la república a bordo de los vehículos Tuna está abandonando el poliedro en Caracas y de esta forma entonces volvemos nuevamente a los estudios sin embargo manténganse muy pendientes de la información que les estaremos ofreciendo en vivo y en directo desde el corredor Valle Coche adelante bien muchísimas gracias a nuestro compañero Boris Castellanos del poliedro de Caracas